¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Esto tú me lo dices, la otra vez quedó bien. En 2015 yo comí este chocolate. Ahí se dice donde le duele. Oye. Yurinera, Alarcón, hermano, ¿cómo está la cosa, papi? ¿Todo bien? Daniel, la currita me llamó. ¿Para qué explicarte, hermano? Cuando la cura me llama, se me paraliza el mundo. Adriana, ahora me escriben por privado que les voy a dar las coordenadas a todo el mundo cómo van a hacer los preparativos para el video, ¿oyeron? Y yo sí no voy a dejar a ninguno de los míos afuera. Vamos allá, Pedro. Ok, qué bolas, hermanito. Hola. ¿Cómo? ¿Dónde vas a hacer el video click? Que no estaba desde el principio. ¿Dónde lo vas a firmar? No, lo voy a hacer acá. En Miami. Es un lugar que no puedo revelar el nombre. Por una cuestión de ética profesional. Va a ser... Lo único que le voy a decir es que lo voy a hacer en una mansión. ¿Me entiendes? Pero no porque sea una mansión va a tener más valor, sino porque va a tener un valor sentimental porque es la mansión de un hermano mío. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Las flores de... Te regalo una flor, amor, para que no... El tema que todo el mundo está esperando. Eso. Oye. Eso es como la... Y más o menos, ¿cuántas personas te hacen falta para firmar ahí? De hacerme falta. No me hacen falta muchas personas. Pero sencillamente por el compromiso tan grande que tengo con toda la gente de Miami y de Alía. Todos están invitados porque todos son mis amigos y mis amigas. Y mis hermanos. Ya está. Y como... Háblame un poco ahí del video. ¿Vas a narrar una historia? ¿O vas a estar cantando normal? ¿O vas a hacer como todos los demás videos de estos tuyos, que son todos pintorescos, con muchos colores? De entrada. De entrada el tema habla por sí solo. Brismaida. Brismaida. Sí, me voy a recortar. Me recorto un poquitico. Sí, me la voy a recortar. Un poquitico. Entonces, háblame ahí del video click. ¿Qué es lo que tienes pensado hacer ahí? A ver. No, mira. Ese día se la voy a hacer. Te voy a pasar la bumbum. Que va a ser el director del video click. Tú vas a ver. Hay muchas ideas. Coméntale ahí o sí. Bueno, ya la modelo la tenemos ya. La historia todavía tenemos que sentarnos bien a cocinar todo. Pero... Con lo que ya vimos, ya fuimos al local. Vimos todo. La locación. Ya... La verdad estoy bien emocionado porque... Está muy bonito el lugar y... Y va a ser... Y va a ser... Y va a ser al estilo del junkie con todos esos colores. Tú sabes que él es fanático de esto. Sí, sí, sí. Sí, de hecho... De hecho... Precisamente ayer casualmente me compré una cámara que pueda soportar... A la hora de editar... Meterle todos los colores esos. 10 bits de colores. Con una profundidad 4.2.2. Buena para que... Porque ya lo conozco ya. Y ayer estábamos hablando de eso y dije... No, no. Todo va a ser muy bonito. Una historia muy bonita. Pero que sea muy colorido. Una cosa muy colorida. Ya tú sabes. El estilo del junkie. Precisamente es lo que estamos buscando. ¿Y cómo se va a presentar el junkie en el video? ¿Cómo va a estar vestido, peinado? ¿Cómo va a ser la historia? Esa es sorpresa ya. Fíjate, me lo acabas de decir. Esa es sorpresa. Esa es sorpresa porque tú sabes cómo es el superfreaky. Pero el estilo no se va a perder. Aunque se regala una flor y todo muy romanticón. Pero sigue siendo junkie. Eso es lo que vamos a tratar de mantener. Así que... ¿Cuánto tiempo tienen previsto desde la filmación hasta que se estrene el video? La realización del video, más o menos. ¿Cuánto tiempo tienen previsto ahí? Bueno, realmente contando con grabar esta semana que viene. No creo que pase de 20 días ni nada de eso. Eso es grabando y a la semana o semana y media estamos soltando el video. Así que aproximadamente... ¿Van a soltar algún preview primero de cómo... O un backstage o... No sé. Para que más o menos la gente vaya viendo de qué se va tratando el video antes de que se estrene. Sí, de hecho... De hecho, primeramente hay que consultar con las personas del local. A ver si nos dejan que se van a tirar un pequeño live ahí. Ahí te vamos a tener al tanto también para que... Puedan ver, no sé, más o menos lo que estamos haciendo en ese momento. Y al mismo tiempo la gente puedan ver lo que se está realizando. Y ya... Y de ahí vamos a hacer un preview del pequeño del video. Y ya después, posteriormente, lo vamos a soltar. Pero vamos a tratar de hacer un pequeño live. ¿Cómo? ¿Making off del video también viene? Bueno, realmente no puedo garantizar eso ahora porque no tengo un... No cuento con un equipo que me grabe a mí precisamente para hacer ese tipo de cosas. Tú sabes que siempre se necesita otra persona también que esté grabando la parte de la grabación como tal. Pero por eso sí vamos a tratar de hacer un pequeño live para que haya constancia de lo que se está realizando en el momento como tal. Y pues nada, yo pienso que alrededor de 15 o 20 días ya estamos ya soltando ya. Grabamos la semana que viene y una semana, dos semanas más arriba ya estamos soltando el video ya. Cuando el hombre... Yo voy a terminar de editar y cuando el hombre me diga... Me dé la luz verde, pa'lante. Lo soltamos. Usted va a tener la primicia y usted va a saber cuándo va a salir eso. ¿Cuántos días de grabación van a hacer? ¿Uno, dos? No, generalmente es que vamos a aprender bien si vamos a hacerlo todo allí o vamos a buscar otras locaciones. Si buscamos realmente una locación porque está bien grande el lugar, ahí podemos explotar bien como tal los recursos. Si aprovechamos ahí puede ser entre uno o dos días, no vamos a grabar más de dos días. No va a demorar más de dos, como tal. Bueno, el Junkie ahora convocó a todo el que quiera sumarse a la realización del videoclip. ¿Cuál es la idea con tanta gente? ¿Qué más o menos lo que tienes ahí pensado hacer con tantas personas? Dile ahí la locura que tienes pensado con tanta gente que quieres hacer ahí. Bueno, Claudio, gracias por estar. Gracias, Bombón, Claudio te está saludando. Ah, no, no lo estaba leyendo. No, muy sencillo. Bueno, el objetivo, Liliana González, gracias por estar. El objetivo de que hayan tantas personas, de que participen tantas personas en este video, es que tú sabes que yo me caracterizo porque muchas de mis canciones identifican a muchas personas dentro del personaje. Entonces, ¿qué mejor puede ser que cada una de estas personas que se identifiquen con esta canción puedan formar parte de esta linda realización? ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo que mediante mi texto la gente se identifique a que también puedan aportar un cañito de arena y plasmar su amor y todas esas cosas lindas que pasan hoy. Entonces, ese es el objetivo de invitar a varias personas. Van a ser muchos los invitados. No todos van a ser escogidos porque vamos a hacer un pequeño casting. Vamos a ver quiénes son los que reúnen las mayores condiciones para hacer el trabajo profesional mejor posible. Pero ya, a partir del profesional, todas las personas en el plano personal van a estar apoyándonos ahí. ¿Y quién va a ser la modelo? Tira ahí, John, adelante. ¿Quién va a ser la modelo que va a participar contigo? ¿Quién va a ser la modelo? No, eso, ya todos esos detalles, Adrián, van a ser sorpresas, ¿me entiendes? Sí, ya está coordinado ya. Van a ser sorpresas, ¿me entiendes? Lo que nunca vamos a preguntarte tanto. Lo que nunca va a pasar por algo es que la presencia de los cubanos va a ser factor fundamental, ¿me entiendes? La cubanía va a ser importante. Por eso que le digo, recuerden, la semana que viene vamos a firmar el video. Todas las personas que estén interesadas, escríbeme por privado, que posteriormente los pasaré con el resto del equipo para todas las condiciones. Pues nada, Adrián, estamos en contacto. Te quiero mucho, hermano. Un buen abrazo. Me voy a conectar solo por diez minutos y ya me enredaste, pero tú eres mi hermano, es una causa justa. Recuerde, viernes 15 y superfreak en esos billares para que nadie separe, todo el mundo buscando la flor, que llega el momento de la muerte. No, no solo separe. No solo separe el momento.